hola 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 niño hola ay miren el chochoito dios mío oye como te llamas tú como te llamas tú emilia ni tú me amo yo miren cómo camina en la cuna está caminando está caminando usted niño está caminando ya lo van a ver que se va a ver acá está caminando usted nueva baña nueva baña que ha aprendido todos los días andas con una diferente no 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 empieces no empieces es que todos los niños se comen la cuna yo no sé por qué papá si se come la cuna ni tiene dientes y anda con eso no esté contestando también yo veré ah empezamos el día de hoy dándole el desayuno a emiliano y to casi siempre por la mañana le doy fruta sería el de los de bebé la avena le doy banana así se la tritura un poco me da como miedito darle así como que pedazos más grandes se la tritura un poco y ya esto le doy de desayuno y en la tarde pues ya le hago otra comida esto es un un ajetreo chicas ahora me toca preparar comida para el otro hombre chiquito con tanto amor esta es la etapa más linda cuando empiezan a comer ese muñeco ya está bien bien desayunado verdad papi que no no has comido porque hace tú estás bien comido te ya y mucho que desayunas te no no digas mentiras eso es malo eso es malo decir mentira emilianito miren ahora le he agarrado por andar haciendo así cada que uno le dice de cosas como que no agarre miren no toque pao pao empieza como que está enojado porque hace así esto que le ven aquí rojito eso es que se pone a jugar con los juguetes las mordederas para las encías y él es bien sensible de la cara si deja de hacer fuerza ya desayunos este juguito de manzana yo le hago sus propios jugos a emiliano es la pura manzana licuada con agua ni azúcar ni nada es jugo 100% naturalmente tenés que empinarlo así no te va a salir hay maría tenés que pina empujarlo para arriba no ve que está vacío todas las mamilas ha roto ya los biberones tienen unos hoyos en la mamila que dio miedo me va a tocar cambiárselas porque le sale demasiada y demasiada leche este muñeco va para la narina el día de hoy donde vas vas a la calle ya le quité la silla porque ya no cabe ese cipote está más grande pusimos el la otra parte del coche está yo no la utilicé cuando él estaba pequeñito bueno tiernito está pequeño pero cuando estaba tierno vamos a la narina y no hay a buscar unas velas que necesito para un vídeo de timo y me lo traje camilita en la escuela y nosotros nos vamos a pagar miliano miren cómo pone atención a toda la bulla este muñeco brindió lo va tensionando todo lo que ve y todo lo que escucha en la calle no hace tanto frío pero si le puse un gorrito porque acuérdense que estaba con gripe estas semanas atrás esta 99 está casi casi que enfrente de mi casa compro muchas cositas aquí casi todo lo que necesito para la casa de 99 lo compro aquí me voy a llevar este espejo también el que tenía se me dañó y fíjense que aunque el van y te trae espejo a mí me gusta tener uno así que yo me pueda ver de cerquita para la hora de maquillarme a no salir como loca la calle mal maquillada me voy a llevar este miren cuesta 5 dólares bien bien económico me encanta que es en acrílico y tiene dos espejos uno con aumento y el otro normal el de aumento me gusta para sacarme las cejas me encanta lo vamos a poner por aquí y los papatitos hay esos papatitos brillos miren aquí hay vasitos para enseñarles a los niños a usar la el popote la pajilla como decimos en honduras en le dicen popote a eso sorbete nosotros le hicimos pajilla en mi país aquí están las velas pero estas velas son muy delgaditas para los candelabros que yo necesito dos dólares y traen tres pero son muy delgaditas aquí está todo lo de cumpleaños mi muñeca cumpleaños ya el 10 de abril y y pues todos los años le hago un pastel con sus compañeras de la escuela un ratito en la casa pizza helado bolsitas pero como con 5 3 o 4 niñas depende con las que ya se lleve y como este año cambio de escuela solo son como 4 miren estos manteles cuestan 2 con 19 y son de allá arriba también hay negro con rosa y negro con plata y dorado ella quiere todos los colores de primavera el rosa el baby blue el amarillo el rosado todos todos los colores moradito lila también así que tengo que buscar eso esta semana para tenerle ya todo listo entre otras cosas yo ando sofriendo aquí un arrocito este arroz sólo tiene chile dulce o pimiento verde cebolla roja y ajo recuerden mis amores que nosotros sofreímos el ajo los mexicanos también lo hacen bueno ellos más que sofreírlo lo doran cuando van a hacer el arrocito rojo yo así medio lo sofrío de ahí le pongo el agua vamos a comer eso con frijolitos y pescado frito el día de hoy mi corazón anda buscando un pescado este hombre loco con el pescado como ustedes no se imaginan de parte del todos los días comiera pescado frito yo cocí frijolitos ayer miren esa chulada nosotros en honduras cocemos los frijoles así sólo con con sal y ajo yo le puse a esto un pedazo de pimiento rojo y culantro o cilantro del ancho ya les he mostrado cuál es hay tengo una gana chicas de comer esta comidita que no tienen idea fíjense que donde nosotros somos bueno más que todo no de donde soy yo en todo honduras en mi país nosotros cosemos los frijoles de esa manera sólo con sal y ajo y culantro ancho algunas personas sólo con sal porque lo primero es que los cosemos de ahí si vamos a hacer frijoles fritos los sacamos y los machucamos con un vaso se acostumbra ya o en la licuadora de ahí usted pone a sofreír cebolla con aceite y ya los pone a freír y esos son frijoles fritos se comen con plátano con mantequilla en las baleadas con queso con huevito eso más que todo es para el desayuno y la cena y también los hacemos guisados ponemos también a sofreír cebolla con aceite más que todo ya se usa mucho la cebolla roja porque venden unos manojos así en el mercado que parecen ramos de rosas pero ya son ramos de cebolla delicioso entonces usted pone ahí a sofreír la cebollita y saca los frijoles de la olla los echa y le echa caldo de donde los coció y quedan como más caldositos y esos son frijoles guisados de las dos maneras se comen muchísimo allá en mi país de donde yo soy chicas de ahí como que del área se comen mucho pescado frito yo soy de un lugar que se llama lago de yohua mi casa está bastante cerca de la pavimentada esta es la carretera panamericana donde pasan todos los carros y los autobuses que van para la capital y van para la subida la subida es san pedro sul en la capital este bus y galpa yo vivo como que hay de donde yo soy de mi casa se ve el lago de yohua si todo ese es el lago más famoso de de mi país todo el que va para la capital o va para la ciudad y andan guiando la mayoría se paran a comerse su respectivo pescado frito yo ya les he hecho esa receta aquí chicas eso sí mi amor que usted cuando llega a esa caseta le llamamos nosotras allá están así miren en toda la calle hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve días hasta 15 20 hay un lugar que le llaman las conchas están todas una a la par de la otra y usted decide en cuál entra a comer unas tienen muelle no sé si todavía porque escuché la vez pasada como que las querían quitar eso del muelle porque no sé qué afecta el lago entonces usted decide en cuál va a comer llega elige su pescado algunos están vivos otros en un freezer y usted dice quiero este este cuesta 70 este 80 este 100 este 150 este 200 y chuplucus unas frideras mía por allá que abunda el aceite las ponen a dar ahí en cada mesa hay un bote o dos o hasta tres botes de cortido así miren de diferentes colores rojo amarillo color naranja me imagino que hoy ande a ver hasta de otros colores pero cuando yo me vine esto era los colores el naranja el amarillo y el rojo y usted me amó le pones de pescado cuantas hay usted y échele curtido y échele y échele ay no qué ricura qué ricura hemos de regresar a honduras y si todavía hacemos vídeos le voy a grabar cuando andemos por allá pescando el amor y por aquí anda mi corazón ya fue por los pescados fritos le digo yo que tú eres loco con esos pescados que de parte tuya tú tomes pescado frito todos los días si hombre loco con eso dijeron allá en mi en mi tierra yo soy feliz comiendo mojarra mojarra todos los días y amador le gusta el pescado frito miren esa fiera que ustedes ven ahí media negrita mi amor es buenísima para hacer arroz son de las que yo compré en walmart no sé si recuerdan hace mucho solo que sólo le prende usted la estufa y se quema por fuera se pone en negrecita yo creo que eso pasa en todos lados pero hace un arroz espectacular no se pega es hasta mí me queda bueno es buenísima chica buenísima solo que se pone como prieta por ahí pero qué importa amor total total no es eso no es lo único que está prieto aquí en la casa también tus tripos tus tripos son prieto hoy lo regresaron del trabajo mi güerito no trabajo porque está haciendo un viento verdad amor y un frío y frío iba para como para manhattan maya casi llegando a quiz con el tren a las 190 le tocaba lejos hoy pero lo regresaron según que mañana pero mañana va a estar un poquito más frío que hoy ese es lo malo de ese trabajo de construcción tal vez por el viento si es que es peligroso también pues si andan ahí encaramados arriba imagínate si si tú manes en el rito del batey fíjense que también les quiero contar que Amadora anda aprendiendo a cortarse el pelo y lo ven medio raro ya ustedes saben si se animan si quieren que practique con ustedes me dice había que el día amor que le cortara el pelo ustedes lo iban a ver así al solito y vengo y lo agarro yo le digo no amor mejor pase el acero y lo deje todo chamusqueado pero es que yo no sé cortar pelo pero esta vez le quedó mejor esta vez le quedó mejor es que aquí cuesta 35 como un 40 dólares para cortarse el pelo pero pero ya ahí voy si ya esta vez le quedó mejor ya la tercera ya me voy a hacer un poquito más profesional en la cuarta ya ni se diga le digo yo pongo el acero hombre le digo total ahorita anda con gorra hay frío anda con gorra en verano es que es perro como decimos allá pero ya va a aprender ya ya de naranja con zanahoria no es zanahoria con banana dique energético yo no sé para qué quiere energía más todavía como que pase ahorita voy a hacer este ejercicio más ratito yo necesito algo que me lo aplaque necesito algo que me lo controle no que me lo dé más porque ajá Dios mío santo eso no se puede está bien chico ahorita hablamos ahorita hablamos ahorita les muestro mi pescado con arroz frijolito quesito ensaladita y verdad verdad y Anito está comiendo antes que nosotros nos va a ganar está comiendo arrocito y frijolito de mi amor ay que rico chicas a mi me gusta eso ay deje el teléfono ahí y su agüita 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 no toma mucha agua hay comida que yo a veces se la trituro y otra trato de dársela así más enterita yo mantengo un balance ni todo entero porque no tiene dientes ni todo triturado para que no se acostumbre verdad mi amor verdad que sí en Honduras le damos arroz y frijoles a los niños desde chiquitos desde los seis meses miren y ya él tiene ocho así que él está más que listo para comer bueno él come de todo hasta lentejas le doy yo ay que rico mamá mastica mi amor achín como un hombre grande ay que rico como un hombre grande no toque no toque miren el precio horror ni anda pero no puede venir para acá porque estamos cocinando prohibido el paso prohibido no puede revenir para acá no eso niño está bien comido ya ajá miren cómo se rasca la encía la viejo momol pícalo para dónde vas quedó el almuercito pescadito frito arrocito frijolito queso esa ensaladita de repollo con tomate cilantro y mucho limón esto es una delicia chicas lo siento para las que le van a antojar oigan a Emiliano ahí haciendo sus toyos sus desmadres la princesa de la casa miren esa muñeca que ya va a estar de cumpleaños ¿verdad mamá? ya 20 días hasta mi cumpleaños está contenta porque va a tener dos dígitos dice en su número ya ahora say hi está hablando con las amiguitas Camila un ratito y acaba de comerse de una comida arroz y frijoles su comida favorita y pollo frito pero mi number one es pasta así a ella le encanta la pasta bye chicas nuestro almuerzo del día de hoy una delicia pegamos una comida que lo que tengo es sueño tengo muchas ganas de irme a Charmin un sueñito estoy despierta esté bien temprano pero tengo que grabar otro vlog que es el que van a ver ustedes creo que el domingo o el lunes así que me voy a dar un baño me voy a relajar y a empezar a grabar nuevamente para otro video vlog hay que aprovechar el tiempo yo con Emilianito hay días que quiero y no puedo y si Amador está en casa como él me ayuda muchísimo aprovecho y como todos los meses les traigo los perfumes de dosier amores ustedes saben que yo tengo un solo canal a diferencia de otras compañeras tienen un canal de vlogs y un canal solo de decoración y cosas así pero como yo no hago tantas decoraciones solo por temporadas yo no puedo tener dos canales porque prácticamente ese estaría como que abandonado solo por temporadas o cuando les hago video haul que tampoco es todas las semanas así que me toca hacer aquí un arroz con mango pero bueno ustedes me entienden y ustedes me apoyan recuerden amores que dosier es un sitio donde ustedes pueden encontrar un sitio web perfumes inspirados en diseñador todos esos perfumes de alta gama usted los puede obtener con dosier a un precio muy asequible estuve ordenando tres en esta ocasión pero ellos también me enviaron este la diferencia entre este y este es que estas son inspiraciones por ejemplo en Chanel en Dior y todas esas otras marcas y esta es de dosier son perfumes originales de ellos la caja de las inspiraciones es color beige y la caja de los originales como pueden ver aquí dice dosier original son en color naranja la tarjetita que trae adentro que contiene información acerca de lo que contiene el perfume o las notas que trae la fragancia también es en color naranja este es original de ellos y miren este contiene notas de limón tiene notas de lima de grapefruit y tiene notas de violette dice aquí y otros que yo no conozco pero este vamos a ver que que también huelen nosotros yo casi todos ya los tengo es cítrico este perfume para las que les gustan los perfumes cítricos es cítrico si es para la mañana yo siento que hay perfumes que uno se puede poner es por la tarde o por la noche porque en la mañana son como muy intensos pero este si es un perfume que podrían ponerse por la mañana les voy a dejar por aquí a un lado el videito de los perfumes también tenemos cupón de descuento disponible mis amores para que puedan hacer sus órdenes y se puedan ahorrar también ahí pueden encontrar velas para su hogar difusores y los precios de las de los perfumes andan desde $29.99 miren este es nuevo yo no lo había ordenado y está inspirado en tone for estos son perfumes para mí para la tarde porque para en la mañana son como demasiado demasiado como intenso es dulce este tiene notas como más florales tiene cardamomo tiene pistacho tiene bergamot y tiene jazmín tiene ámbar y tiene coco es como entre dulce y flores no es nada nada cítrico pero si está rico este yo no lo había ordenado ni una vez es la primera vez y si me gustó chicas hay unos que son bien intensos y yo soy más de perfume dulce fuente aquí abajo cuáles son sus perfumes favoritos si los cítricos si los dulces si los amaderados los que son más intensos los que son suavecitos suavecitos son como así que uno se puede poner y medio se siente este está inspirado en Lancome la vida es bella este es mi favorito de todos los perfumes de dossier este bueno son tres este el otro es el good girl de carolina herrera y el otro creo que es el pácara este si chicas la vida es bella de Lancome este perfume es exageradamente delicioso es Gourmand Orang Blossom si a ustedes les interesa un perfume así que huela rico que cuando usted llega digan que perfume trae puesto este es el indicado yo siempre les dejo las los originales las botellas originales y las de dossier para que ustedes tengan una idea más o menos de que perfume les estoy hablando porque las botellas todas son iguales recuerden son imantadas y tienen tamaño viaje para que ustedes puedan andarlo por ahí en su cartera y el último este es de varón es uno de Versace y es el Eros también es un perfume mega delicioso este es de mi corazón es un perfume riquisísimo chicas este se lo recomiendo para su esposo si les gustan los perfumes así suave no tan tan intenso este es perfecto este perfume de Lilejo se siente usted viene allá y ya 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 sabe que llegó su macho en la descripción les voy a dejar el enlace el cupón de descuento también recuerden que lo pueden comprar en Walmart también ya Walmart tiene los perfumes de dos y obviamente mi cupón funciona online pero si usted anda por ahí y quiere comprarse un perfumito para probar no se va a arrepentir gracias a dos por enviarme estos perfumes también nos vemos en un próximo vlog amores gracias por su apoyo las quiero mucho papá Dios me la bendiga hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.